La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los guardianes de una dictadura La Fuerza Armada Venezolana, un cuerpo militar que se hace llamar bolivariano, se ha transformado en el sostén primordial del régimen de Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional, la politización del ejército ha ocasionado contradicciones y persecución, no solo contra líderes políticos, sino contra todo militar que se oponga a los dictados del comandante en jefe. Las denuncias sobre torturas están a la orden del día, una de ellas es la de Franklin Caldera, padre del teniente del ejército del mismo nombre. Caldera era perseguido desde que lideró el asalto a una unidad del ejército en diciembre de 2019. Luego los oficiales de la llamada Operación Aurora evitieron un comunicado en el que explicaban el motivo de su acción y se deslindaron del sector político venezolano. Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. El caso de Caldera y sus compañeros de armas ejemplifica la desconexión existente entre los militares y la sociedad civil. Por una parte, estos oficiales disidentes habían manifestado que emprendían su cruzada sin contar con el liderazgo político opositor. Del otro lado, una ciudadanía políticamente desmovilizada y aquejada por la emergencia humanitaria compleja parecía más pendiente de lograr un sustento diario antes que un cambio político. Y aunque parezca increíble, Maduro avanza en la concreción de su agenda política contando con el respaldo de la cúpula militar representada por el general en jefe del ejército Vladimir Padrino, junto al almirante en jefe Revigio Ceballos Hichazo, jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. El 6 de enero de 2021, por ejemplo, Vladimir Padrino se refirió a la instalación del nuevo parlamento, escogido el 6 de diciembre de 2020, mediante unas elecciones en las que no participó la oposición mayoritaria, liderada por el diputado Juan Guaidó, por considerar que no estaban dadas las condiciones mínimas. Para este oficial, sin embargo, estos comicios fueron una gran jornada cívica. Hemos hablado mucho, pues, de la gran jornada cívica. Siempre hemos dicho que es una fiesta electoral. Así lo vemos. Ha sido una fiesta electoral. Pero este respaldo a un proceso ampliamente cuestionado no es gratuito. Padrino, y con él la cúpula militar venezolana, ha acumulado el mayor poder conferido a un militar activo desde 1958, cuando se inició la democracia en Venezuela. Uno de los oficiales que conoce a Padrino desde la juventud es el general de brigada retirado Antonio Rivero, quien actualmente permanece en el exilio debido a su oposición al régimen de Maduro. Yo soy compañero de Padrino López, soy compañero de promoción, y Padrino López era el único, sabía que yo me iba, la Fuerza Armada iba a ir a combatir la incursión cubana entre la Fuerza Armada. Era el único, sabía, y el único que me apoyó con informaciones incluso de esa naturaleza. Y era alguien que murmuraba que cuando estaba el comandante de la brigada en Barina, que el encargado del cuidado de la familia del difunto traidor Chávez, pues me decía las barbaridades y cosas que veía desde allí, desde el propio Barina. Entonces, y la debilidad y la escasez que había en la Fuerza Armada, incluso de personal. Aseguró que Padrino y buena parte de la cúpula militar estaba involucrada en la intentona cívico-militar para salir de Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019. El movimiento fracasó porque los planificadores no tomaron en cuenta la influencia de otro líder de este proceso, el entonces presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, un militar con grado de capitán que había participado con Hugo Chávez en los alzamientos de 1992. Así lo menciona Rivero. ¿Y cuál era la mayor promoción o la promoción que más se encontraba con mayor fuerza en ese momento de la Fuerza Armada? La promoción de Diosdado Cabello. Dominaban todas las redes, eran comandantes de todas las redes, de todas las ODI, y era la mayor promoción de generales que existía en la Fuerza Armada, abarcando el Ejército y todas las más fuerzas militares. Los desencuentros entre el sector político de la oposición y la Fuerza Armada venezolana han ocasionado la pérdida de oportunidades para lograr un cambio en el régimen. Según el experto en relaciones cívico-militares Luis Alberto Butó, la sociedad civil debería extraer una lección de toda la experiencia correspondiente a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y cualquier proceso de transición política es un proceso sumamente complejo, donde intervienen diversos factores, intervienen diversas fuerzas, hay múltiples interacciones que se dan y obviamente cuando se colocan los huevos en una sola canasta, es decir, pensando que uno de los factores es el factor determinante, pues obviamente lo que se va a obtener es una gran frustración en ese sentido, porque al momento de no operar ese factor, pues se siente que el proceso no va a desarrollarse exitosamente. El experto y autor de varias obras sobre el tema de las relaciones entre el sector político y los militares venezolanos cree que el liderazgo opositor debe voltear su mirada hacia la gente y no esperar que la solución surja de los cuarteles. Si tú no tienes el apoyo de la gente, si no tienes ese fervor, ese entusiasmo de la gente apoyando, apostando por ese proceso, difícilmente ese proceso se va a sostener en el tiempo. Como en Venezuela, en Nicaragua hay un sentimiento generalizado que el ejército se ha subordinado política y partidariamente al régimen Ortega Murillo y con los años también ha demostrado estar del lado de una cúpula política corrupta que viola sistemáticamente los derechos humanos. Esta fue una producción de Expediente Público.